Hola amigos, mi nombre es Karla y en esta serie de videos nos vamos a adentrar en el mundo de la biología. Hoy día vamos a ver cómo se llegaron a determinar los postulados de la teoría celular. Devolvámonos en el tiempo al siglo XVII cuando todo comenzó. Cerca del año 1665, un científico de las ciencias experimentales, inglés, muy importante, Robert Hooke, fue quien vio por primera vez una célula. ¿Pero cómo lo hizo? Hooke fue un científico demasiado bacán. Él creó su propio microscopio y con él pudo observar una lámina de corcho. Acuérdense que el corcho es un tejido vegetal que está muerto. Y determinó que sus observaciones correspondían a minúsculas celdillas, las cuales denominó célula. Años después, en 1670, Anton van Leeuwenhoek, el denominado padre de la microbiología, quien fuera un comerciante de telas neerlandés, fabricó lupas para observar la calidad de sus telas. Logró tal aumento en sus lupas que pudo fabricar un microscopio muy poderoso con el que observó células vivas, los denominados animáculos de animales pequeños. Por ejemplo, observó protozoos, bacterias y espermatozoides. Avancemos en el tiempo. Vámonos al siglo XIX. Entre los años 1838 y 1839, dos científicos alemanes, Schleiden y Schoen, comienzan a fundar la teoría celular. Ambos científicos estudiaron tejidos, Schleiden, vegetales, y Schoen, animales, determinando que vegetales y animales están formados por células. Sigamos en el tiempo. Para el año 1858, otro alemán, Birchow, apuñó el término omnicélula ex célula. O sea, toda célula proviene de otra célula. Rebatiendo la antigua teoría de la generación espontánea, la cual atribuía el surgimiento de la vida a la materia orgánica o inorgánica. O sea, la vida podía surgir de la materia inerte. Llegando al año 1861, un gran científico francés, Louis Pasteur, sí, el de la pasteurización de la leche, rebatió nuevamente la teoría de la generación espontánea, determinando que omne vivum ex vivo. O sea, que todo animal proviene de un animal anterior. Con toda esta base científica más otros aportes, se establecen los cuatro postulados de la teoría celular. Uno, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos están formados por una o más células. Dos, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. O sea, todas las funciones vitales se llevan a cabo dentro de la célula. Tres, la célula es la unidad de origen de los seres vivos. O sea, que toda célula proviene de un anterior, como planteó Virchow. Cuatro, la célula es la unidad de herencia de los seres vivos. Esto quiere decir que contiene toda la información hereditaria necesaria para sus funciones y también la que va a ser transmitida a la descendencia. Y los dejo por ahora con todas estas fechas científicos y célula en su cabeza. Si les gustó este video, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video de biología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!